A ver gente, acabamos de hacer el video hablando sobre si se acepta salseo o no en la plataforma de Stardius y vamos a proseguir reaccionando a este video que ha anunciado Rizas Como él ha sido creador de contenido en Stardius, pues nos puede dar datos que nosotros no sepamos Otras cosas interesantes que checamos en el video anterior es este comentario grande de Dallas, en el video de Javi, incluso la contestación de Rizas Abreviadamente, Dallas dice que difamó, ¿sí? Difamó Rizas a la plataforma y no nada más era la razón que el salseo no se admitía y ya, que cortó la respuesta, o sea que manipuló la respuesta a Rizas, eso es lo que dice Dallas ¿Qué más iba a decirles? ¿Qué más iba a decirles? Ah, ya, algunos tweets interesantes luego, aquí anuncia, pues nos subió Rizas, que vamos a chequear Esto ya lo chequeamos y esto, esto también me parece interesante Yo entiendo que los servidores de Stardius no son los de YouTube Pero eso no es excusa para justificar la censura del salseo podcast Ya que en la propia página especifica que puede subir cualquier categoría de contenido El problema aquí es que el SEO contradice sus normas Vemos aquí ¿Qué características debe tener el creador de contenido que se contacte? Debe ser un creador de una comunidad formada, que conozca sobre la creación de contenido Que cuente con alrededor de 10.000 seguidores en algunas de las plataformas donde genera contenido Esto es también discriminador para aquellos que estarían iniciando recién su camino ninja Su contenido puede ser de cualquier categoría siempre y cuando sea legal, legal y de calidad De calidad, aquí Como que queda algo en medio, ¿no? ¿Qué es de calidad? ¿Quién determina si eso es de calidad o no? Los canales de salseo no cumplen con los mínimos de calidad que busca Stardius Entiéndese por legal no criticar a Dalas ni Stardius Ok Literal, es más que... Es más, esta chica igual hace pocas y salseo Es decir, que si Dalas, que sí En fin, ya Ahora sí vamos a chequear el video, ¿sí? A ver qué es lo que nos dice Pues sí, eso estaba claro, ¿no? Desde que sacó su video anunciándose en su canal principal Obviamente su intención era jalar gente de YouTube para Stardius ¿No? Publicitándose con su eslogan más justo que YouTube De hecho, por eso mismo dice más justo que YouTube Atrayendo al... Tratando de atraer a la gente de YouTube Jalándola para su plataforma ¿Le funcionó? Pues no mucho, ¿no? Al menos no con los creadores más gordos Gordos me refiero a los más pesados Los que tienen más seguidores Por eso mismo se peleó con Juan Guarniz O con Garniz, ¿se acuerdan? Y no les quieren convertirse en creadores de contenido en esta vez Para poder ser creador de contenido Tienes que mandar un video de prueba de tu contenido No superior a 60 segundos Una vez enviado el video Tienes que esperar un plazo de dos semanas A un mes o puede que más para que te respondan Una vez que contesten Te dicen si te rechazan o te aprueban Si te rechazan simplemente vuelves al inicio A pagar otra vez un euro noventa nueve Para mandar otro video de prueba Y otra vez a esperar un plazo de dos semanas ¿Ustedes están de acuerdo en esa parte? De que tú tengas que pagar para... Someterte a ese periodo de prueba Son dos euros, ¿no? Pues no es mucho, sí Pero saquenle pluma, ¿no? De todos los creadores que se apunten a Stardius O bueno, a postular a Stardius Ahí están sacando platita No sé La verdad es que... Como no me parece mucho Pues... Ya digo ya... Dos euros Ya no le quita... No le está quitando mucho Pero como les digo, ¿no? Si eso lo ponemos por cada persona Que está dando esos dos euros Pues ahí hay... Ahí hay platita Ahí hay platita Pero no nada más eso Por otro lado Uno se estaría diciendo ¿Y por qué tendría que pagar Para aplicarme a Stardius Si en YouTube no me piden naranjas, ¿no? Solamente me piden requisitos Que la verdad también son requisitos gordos Ya, los mil suscriptores también Pero las cuatro mil horas Esa está brava, la verdad Esa parte, ¿no? Ya, pagas tus dos euros Dos euros, ¿no? Y te sometes al periodo de prueba Si pasas ese periodo de prueba O sea, con tu primer vídeo Luego sigues tu periodo de prueba Como está diciendo Y no se sabe por cuánto tiempo No entiendo muy bien esa parte A pagar otra vez un euro noventa y nueve Para mandar otro vídeo de prueba Y otras semanas A un mes o puede que más Para que te respondan Una vez te contesten Te dicen si te rechazan o te aprueban Si te rechazan Simplemente vuelves al inicio A pagar otra vez un euro noventa y nueve Para mandar otro vídeo de prueba Y otra vez a esperar un plazo De dos semanas a un mes O puede que más En caso de que te aprueben Pasas un periodo de prueba De tiempo indefinido Un periodo de prueba De tiempo indefinido ¿Qué no basta con La primera prueba que te aceptan? No, no, no Pero tenemos que ajustarnos Sujetarnos a la calidad No, 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 no No puede ser nada más Una oportunidad Tienen que ser determinadas oportunidades Tenemos que ver Cómo es tu progreso Si es que en verdad Estás cumpliendo Con todo lo que había Con todo lo que te habías planteado Ahí en tu canal Si tú dices Que vas a hacer Contenido de humor Contenido de bebés Hasta la muerte Tienes que hacerlos No puedes cambiar de parecer No, no Claro que no En caso de que no superes El periodo de prueba Vuelves al inicio Tienes que volver a pagar Un euro noventa y nueve Para poder mandar otra prueba Para poder entrar otra vez En el periodo de prueba En caso de que te aprueben Entonces ya eres creador oficial De Sardeos El problema Es que tienes que venir Ya crecido de fuera No puedes ser un nuevo Creador de contenido Por el simple hecho Que Sardeos No te permite publicitar Tus redes sociales Es decir Ah, esa parte también Sí que me parece malazo Me parece malazo Si ustedes ven Que en otras redes Tú puedes publicitarte Y ahí poner las redes sociales Que te Bueno Que te apetezcan De YouTube Bueno En YouTube Ponerte Facebook Instagram De todo El resto, ¿no? Y normal No te dicen nada Si no ¿Cómo es que generas tráfico? ¿Cómo es que la gente Sabe de tu existencia Y se va por otros lados? O sea No puedes crecer O en tal caso Crecerías Pero muy lento O sea Sardeos Se muestra bien celoso Celoso de su plataforma Ah, Ana Pero tiene que ser celoso Pues Y apenas está empezando ¿Cómo va a dejar Que se vayan a otra plataforma? Eso habla también De tú como negociante Es como que tú tengas tu tienda Y tengas que atender a un cliente Posiblemente te va a querer comprar Como que posiblemente no Hay circunstancias En las que un cliente Te va a comprar Te va a poder comprar Incluso muy bien Sin embargo No siempre va a ir a ti Van a haber oportunidades En las que se va a ir Con la competencia Y ustedes creen que El vendedor O el dueño de la tienda Le va a prohibir Que compre en otra tienda ¿Cómo se va a ver Ese dueño? Aparte de celoso Envidioso Pues No se le va a ver bien Entonces Hasta va a espantar Al cliente O sea Si en caso Le reclamase ¿No? Oye Porque tú tienes que comprar Otra parte No tienes que comprarme a mí Nada más Se va a ver Se va a ver Ofuscada el cliente Y va a salir corriendo Más o menos Yo lo veo Así O sea No es exactamente lo mismo Pero yo veo algo así Que tú Como CEO de Estardios Dallas Les estés prohibiendo A tu gente A que se promocionase Por otras redes Es como que Les estás poniendo Una traba más Se van a poner Muy descontentos Entonces van a decir Oye Pero YouTube Si me deja hacer esto ¿Dónde está Lo más justo que YouTube? O sea Como que Ya le está restando Un guión más A A la posibilidad De que ellos Se vayan por La otra plataforma Porque esto Si lo consideran mejor No sé No sé Vamos Exacto Ha dado un buen punto ¿Qué pasa si yo Tengo buen buen tiempo Ahí con ustedes En Estardios Hagamos de cuenta Que yo tengo mi cuenta En Estardios Tengo muchísimos Muchísimos seguidores Pero si No les estoy avisando De mis redes sociales Porque no me dejan De la existencia De mis otras redes ¿Y qué pasa si mi cuenta Se inhabilita? O se va al carajo ¿Cómo hacen para encontrarme? Si no me dejan No me dejan Publicitarme en otras redes Ah por ahí Sacándole la vuelta Quizá no es tarde Pero No pues Otro pequeño detalle De los seguidores Los seguidores compran Estardios Que es la moneda De la plataforma Y Estardios Se lleva el 50% De lo que pagaron Es decir En Youtube Te quitan el 30% Con las donaciones En caso Si un seguidor Me dona Tienes tardas Para mí Es lo de Creo Valiente a un euro Pero ese seguidor Tuvo que pagar 2 O sea ser el doble Estardios cobra por publicidad Publicidad que colocan En tus vídeos Y no ves un solo centro Cobra por intentar ser Creador de contenido Lo cual me parece un poco injusto Y no por tener que pagar 2 euros Eso es lo de mí Sino porque puede ser Que yo lo consiga la primera Y otra persona lo consiga la décima A mí me costaría 2 euros Pero a otra persona Le puede costar 20 Otro dato curioso Que esta vez sí que creo Que es bastante importante Todos los seguidores Y creadores de contenido Estardios Creo que se acordará Cuando intentas hacerte Creador de contenido Antes de pagar el euro 99 Para mandar la prueba Para intentar ser Creador de contenido Había un apartado En el que te decía Algo de los gameplays De videojuegos Que decían que era como Muy visto Que no iba a ser muy llamativo Que podías mandarlo Pero que tenías que ser Algo destacado Que tenías que ser Algo original 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 A estas alturas Es complicado Pues curiosamente Ese apartado Ahora mismo no está Es decir Que si tu contenido Se trata sobre gameplays En el momento que tú En días de la prueba Seguramente te la echen para atrás Yo por ejemplo No he superado El periodo de prueba De esta red ¿Como qué tipo de gameplays? Que salga tu cara Ahí y tú estás jugando O gameplay de fondo Mientras haces críticas No entiendo bien esa parte Lo cual sinceramente Me da igual A día de hoy Me va mejor en YouTube Pero me resulta muy curioso El mensaje que me mandaron Para decirme De que no superé El periodo de prueba Como podéis ver En el mensaje que me enviaron Yo especificé Que mi contenido Sí Así es cierto Entonces Todo este comentario Fue el que puso Dalas Lo copié y le pegó Entonces Sí Bueno Digamos que Risas Mostró una parte ¿No? Una parte bien polémica Que es el tema de De Salseo Debió haberlo puesto todo Porque ahora queda Como que matí por ahora Tratar de humor y comedia Pero al final Cambié de contenido Y me dediqué más A de Salseo Y entonces Lo que me dicen Es que no he superado El periodo de prueba Con el simple hecho De cambiar el contenido Y hasta ahí Vieron No hay problema El problema llega En el siguiente apartado Una de las principales Características Que queremos lograr En Starveos Es que los usuarios Puedan entrar Y ver el contenido En el momento que sea Por lo que buscamos Que los vídeos Sean atemporales Y todos los canales De Salseo Exactamente Ya Si leemos esta parte Como que no cuadra Con lo primero que le dice Total Tú estás votando a alguien O estás No estás considerando A alguien Porque Primero dijo Que iba a ser una cosa Y luego cambió de parecer O es porque Los vídeos Los canales de Salseo No cumplen con No cumplen con Los estándares De calidad De Estadios ¿Cómo es la cosa? O es una mezcla de los dos? Dios No cumplen con esta especificación Ya que hablan de temas Que pasan durante las semanas Y el número de espectadores Interesados se reduce Ya que esto no es del interés De muchas personas Supongo que ya va a ser Contenido de Cofit Y bueno Hasta aquí mi caso Ahora vamos a hablar De otro caso De otro creador de contenido Que ha ocurrido muy reciente Pero en este caso Voy a censurar su nombre Todo lo vuelvo Ya que él sí que quiere Seguir siendo creador de contenido Y lo último que quiero Es perjudicarle con este vídeo No hace mucho Me contactó un creador de contenido Por Discord Y me dijo De que le borraron un vídeo Y resulta que el vídeo Era una crítica a Dalas Y lo van a encontrar Este es de Discord Si es de Discord Ya quizá no lo encuentren Pero si estos son comentarios públicos De algún vídeo de risas Igual Aunque censure su vídeo Lo van a encontrar Lo que te decía era Sobre que si te enteraste Del vídeo que me borraron Vi un vídeo que salía De no me y alguien más Que hablaban sobre Star Wars Pero vi que ya no estaba Es ese Si lo subí el sábado Y a las 4M Y me avisó que me la habían borrado Lo he vuelto a subir Pero espero que no me la tumben de nuevo ¿Era una crítica a negativas tardes? No Es una crítica a Dalas No a la página Creo que ya la respuesta la tenemos Resulta que el vídeo Era una crítica a Dalas He visto el vídeo Y la verdad es que Era una crítica bastante inocente Eran dos creadores de contenido Dando su opinión Sobre lo que estaba haciendo Dalas Últimamente Diciendo que no estaban de acuerdo Con todo lo que estaba haciendo Este creador de contenido Me mandó una captura Del correo que le mandaron Con el motivo De por qué le borraron el vídeo El cual os voy a poner En medio de la pantalla Y vamos a desmentirlo punto por punto Antes de continuar con el vídeo Primero, primero está Eso de no superar el periodo de prueba Quiere decir que si no lo superas Te echan Ni idea Tiene pinta de que sí Porque si no lo superas Que te harán mal El cual os voy a poner En medio de la pantalla Y vamos a desmentirlo punto por punto El contenido de la crítica No tiene nada que ver Con el ¿Ah? Total 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 ¿Es porque salseo no cumple las especificaciones Que Stardust está buscando O cómo es la cosa? Aquí dice aclaración Bueno, si es que este Parece ser que sí, ¿no? Es Stardust El correo El contenido de la crítica No tiene nada que ver Con la eliminación del vídeo Porque crítica Se está metiéndose en salseo Este contenido es superior A los 10 minutos Y por mucho se te especifica Que en tu periodo de prueba Como creador No puedes superar esta longitud Dios santo mío Dios santo mío Qué estrictos, ¿eh? El coste del vídeo Supera con creces a los beneficios No lo hagas más Además el contenido es de muy baja calidad Es de muy baja calidad Un podcast no es el lugar para Stardust Finalmente más allá de la crítica Dalas que eres libre para hacerla Claro Estás tratando de atacar en sí a la plataforma Y eso se especifica concretamente en las bases El continuo incumplimiento de estas normas Te puede llevar a no superar el periodo Como creador de prueba Estás atacando a la plataforma Tratando de atacarla ¿Cómo será? No he visto su ayuda de muchachones Que habrá dicho Si es que ha sido un video inocente o no El continuo incumplimiento de estas normas Que puede llevar a no superar el periodo de prueba No, pero ya ¿Se te ha dado una oportunidad y visibilidad en Stardust Que no tienes en otras redes? Y subir que no tienes en otras redes No sé de qué coñas me está hablando Una oportunidad y visibilidad en Stardust Que no tienes en otras redes Supuestamente en Stardust Tú subes videos Y tu video despega No sea No he visto videos con más de 3.000 vistas Creo yo Si el contenido es incumpliendo En las poquísimas normas Que ponemos no es aceptable Ya que perjudicas a la plataforma gravemente Te instamos a que vuelvas a leer nuevamente Las normas que se te enviaron en email Solicitud de creadora Aprobado Continuar con la historia Lo primero que dije cuando terminé de leer este correo Fue contactar con el otro creador de contenido Que participó en la crítica Y como podéis ver Le pregunté de que si a él le habían dado El grado 1 de creador de contenido en Stardust A lo que me respondió que no Bueno, si sacudéis de lo que dije anteriormente Cuando tú pagas para enviar la prueba Para ser creador de contenido en Stardust Puede ser que te rechacen O que te acepten Si te aceptan Entras en un periodo de prueba Pero cuando estás en ese periodo de prueba No te permiten subir videos Con un tiempo superior a 10 minutos Pues lo curioso Y como podéis ver Es que 4 días antes de que retiraran ese video Este creador de contenido Ese tiene 13 minutos La crítica subió un video superior a 13 minutos Y ese video no se lo retiraron por límite de tiempo Y aún hay más Pero esto puede ser que sea un poco de especulación Pero vamos Si investigáis un poco Se daréis cuenta de que hay muchos creadores de contenido Que están en periodo de prueba Y sobrepasan el límite de tiempo Pero en este caso tenemos a nuestro amigo Zad Que algunos ya lo comentaréis Él tiene un video subido que casi llega a los 20 minutos Y a día de hoy lleva ya más de 20 días subido ¿Y por qué digo que esto es un poco de especulación? ¿Por qué? Se supone que si tú le das una razón a alguien De por qué estás borrando su video Esa misma razón la tienes que aplicar con todos No nada más con él Si estás diciendo No, que no estás ajustándote A los requisitos que te estamos solicitando Y entre los requisitos es que no pueden sobrepasar los 10 minutos Y vemos otro que tiene 20 minutos Y el video sigue ahí Dios, Dios Ayúdame a entender No sé si Zad realmente está en el periodo de prueba Porque su canal principal de YouTube Tiene más de 100.000 suscriptores Entonces no sé a ciencia cierta Si él fue invitado como creador de contenido oficial O simplemente quiso pagar para hacer la prueba Y encima van y te dicen Además, el contenido es de muy baja calidad ¿De baja calidad? Para esto solo tenemos que volver a nombrar Todo, todo, todo Es de baja calidad Pareciera Por eso digo Un Tommy 11 No podría entrar a Stardews No podrían entrar los video reaccionadores ¿No? Y algunos tienen bastante peso En sus canales de YouTube Y claro que son los videos más sencillos del mundo Pero, como digo ¿Qué pasa si un chamaco Un chavalín de 15 años 14 años Bueno, de esa edad Tiene el sueño de ser YouTuber O de subir videos Y no tiene muchos conocimientos en edición Lo vamos a rechazar Pobrecito, eh Para nuestro amigo GreenZip Bien, no sé Uy, ¿qué tal mis queridos greeners? Me pilláis aquí contando billetes Oye, ha sido muy buena semana de Stardews, eh Hay que ver cómo trabajan mis haters para mí Sé tu propio jefe ¿Para qué trabajas si puedes hacer? Que tus queridos trabajen para ti Calidad Qué buena calidad, eh La verdad La mera verdad Qué buena calidad Selectivo Stardews, obviamente Si fuera poco Aún van y te dicen Un podcast no es el lugar para Stardews Al principio prácticamente Stardews te decía Que no subieras bien A mí ahora en privado Van y me dicen De que el salseo No es contenido válido Para Stardews Y ahora aquí dicen Que un podcast no es el lugar Para Stardews Al final los únicos canales Que van a sobrevivir Son los de cocina Encima en el correo La verdad es que Mucha restricción, eh ¿Para qué? O sea Van a surgir nuevas cosas Y van a poner nuevas provisiones O sea Nuevos rubros En que no serían bienvenidos Porque de alguna forma No benefician en la plataforma ¿Qué quieren que les diga? Así es Stardews Si ustedes creen Que va a poder Sobrevivir Ya Sobrevivir quizá Ustedes creen Que así va a poder Tener buenos resultados A la larga Que van a llegar Los anunciantes Que va a poder Sobrepasar a YouTube Si quiera Porque este se vende Como más justo que YouTube Como queriendo hacer De alguna forma Competencia, ¿no? De alguna forma Pero así no le va a llegar Ni a los talones Bueno, de hecho No le llega ni a los talones Si no es porque No es porque suene hater Si no es que Objetivamente Stardews está muy pequeña A comparación de YouTube Que tiene millones Y millones de videos, ¿no? Y de creadores De por sí Eso es falso O sea Lo que se diría De que el contenido De salseo No puedes crecer O no ganas mucha audiencia Mucha gente Empieza haciendo salseo Y ustedes saben Ustedes saben Que eso jala Jala visitas Jala seguidores Que claro Que luego vas a llegar A un punto En que te estancas Eso sí no lo voy a negar Considero que hay otros rubros Que luego A la larga A plazo largo Pues creces más El salseo Como que tiene limitaciones Lo vemos Con los canales grandes Pero De que Es un buen jalón Un buen estirón Con que puedes empezar Con eso Y crecer Sí Es para que te explote la cabeza Finalmente Más allá de la crítica A Dallas Que eres libre de hacerla Estás tratando De atacar en sí A la plataforma ¿Me estás diciendo Que una crítica A Dallas Bastante inocente Hay que añadir Es atacar a la plataforma? Eres libre De criticar a Dallas Pero tiene que ser Fuera de escardeos Porque dentro Lo consideran Un ataque a la plataforma Cuando a este creador De contenido Le quitaron ese vídeo Criticando a Dallas Recortó el vídeo Y puso un gameplay De fondo Para que se ajustara A las quejas Por las cuales se le retiró El vídeo Entonces fui a la pestaña De vídeos recientes Para ver cómo era la crítica Ahora Pero me doy cuenta De que el vídeo No sale en vídeos recientes Entonces voy y le digo Oye estoy buscando tu vídeo Pero no me sale en recientes Y me dice No me jodas Deja veo si sigue vivo Aunque sea Entonces coge Y me manda el link del vídeo Entonces al ver que su vídeo No salía en la sección De vídeos recientes Se me pasó por la cabeza Que a lo mejor Le habían metido un shadow Entonces se me pasó por la cabeza Copiar el título completo Sería locas eso ¿No? Todo el vídeo Y buscaron el buscador ¿Y qué pasó? Sorpresa Ya Ah lo pones y no sale Qué raro Qué raro Se supone que copiando Y pegando el nombre Pues algo tendría que salir Algo siquiera No sé Búsquedas de otra cosa ¿No? Que tienen nombres parecidos Y eso Pero no que No que no haya resultados Y le digo Bro Tu vídeo no sale en vídeos recientes Te lo han sacado de la lista Así es prácticamente imposible Que lo vea la gente Y me dice ¿Cómo Shadowban ya? A la verga XD Le digo La página te está censurando Y él me dice Espero que sea un bug Porque si no significará Que me Shadowbanea Y yo cojo y le digo Pon Dalas Tenemos que hablar Y mira la mágica Tu vídeo no sale ni buscándolo Por el título Eso es peor que un Shadowban Y me dice Sí Lo vi hace un rato No encontrarás ninguno de mis vídeos Shadowban como sería en YouTube Que no te lleguen las notificaciones ¿No? Tú estando suscrito a un canal Pero si pones el título exacto Te podría salir quizá Bueno no sé No sé Capaz que sí Capaz que no Y le pregunto Ninguno A la verga Y me dice Ninguno El que tenía en tendencias También desapareció Tampoco puedes acceder a mi canal A través de los comentarios Y yo cojo y le digo Es como si te hubieran borrado el canal Y él me dice En efecto La única manera de acceder Es con el link Después de eso Cuando me volvió a contactar Que creo que no pasó Ni siquiera un día Creo que pasaron No sé Unas cuantas horas Mirad lo que me dice Me dice Wey Me votaron Y me manda una gatura Donde le dice Conviértete en creador Donde antes ponía subir vídeo Aparte si se dais cuenta En el menú Ya no le sale la opción De su canal Por suerte a día de hoy Ya la ¿Qué? O sea A este man también Le cagaron el imperio Con su canal de Stardews Supuestamente Dios Dios Si ha sido así Fifi Le he vuelto la cuenta Pero claro Es un poco sospechoso Aparte de que tengo una teoría Sobre qué pasó aquí Como es lógico Este creador de contenido Reportó este caso En el disco Del soporte de Stardews Lo que pasa es que Hay un disco De creadores de contenido De Stardews En el que este creador de contenido También dijo lo que estaba pasando Hasta donde yo tengo entendido Por lo menos Un creador de contenido También reportó El caso de este creador de contenido Preguntándole al soporte De por qué le habían tirado Stardews Y no le dejaban subir vídeos Y mi sospecha es Que le devolvieron el canal Por el simple hecho De que esto no se extendiera a más Porque en ese disco Ah Para que no hablasen más En el último Hay 40 creadores de contenido Imaginadse la noticia Stardews Echa a creador de contenido Por hacerle a Dadas Una crítica bastante inocente Acto seguido 40 creadores de contenido Dejan la plataforma Por esta injusticia Claramente Esto solo es una teoría No se puede comprobar Pero tiene mucha lógica Y si es verdad Que le han devuelto el canal Pero sorpresa A día de hoy No le han quitado el shadow bank Literalmente Este creador de contenido No puede seguir creciendo Dentro de la plataforma Aunque tú pongas el título Completo del vídeo No te sale Eso impide que la gente Pueda encontrarte Y a la misma vez Te impide crecer Y bueno gente Hasta aquí el tema de Stardews En un próximo vídeo Voy a responder al señor Dadas Sobre un comentario Que impuso en un vídeo De Javi Oliveira En el que supuestamente Yo estoy manipulándolo todo Y estoy mintiendo Y él supuestamente Me está desmintiendo En el próximo vídeo Voy a des Un poco curioso Y bueno gente Pues hasta aquí Pues nada muchachones Que quieren que les diga Da que pensar Y bastante Da que pensar Bueno muchachones Espero que les haya gustado Este vídeo Sin nada más que decir Hay cosas turbias En Stardews No lo quería creer La verdad La mera verdad Es que cuando Dales Se promocionó en Stardews Con su primer vídeo Yo pensaba Pues no sé Como que iba A tomar acciones Coherentes Que no se iba a dejar llevar Por no sé Por sus impulsos Porque obviamente Él es el CEO Y él autoriza Y desautoriza Las cosas que se tienen Que hacer ahí O sea Me cuesta creer Que Dales no esté Al tanto De todas las cosas Que se hacen Pues con los creadores De contenido De hecho Él ha respondido Pues no Aquí en el vídeo De Javi Entonces si está al tanto Si está al tanto Al menos en el caso De Yupacán